El docente e investigador Carlos Solarte Portilla de la Universidad de Nariño indicó que esta producción académica es un trabajo conjunto entre varios docentes e investigadores de varias universidades del país. Aquí estamos conjugando el esfuerzo de tres generaciones de zootecnistas con doctorado en genética y mejoramiento. En la escritura del libro tardamos un poco más de dos años, pero ahí están consignadas las experiencias de cada uno de los autores, experiencias que se obtuvieron en diversas especies animales y con diversos modelos. Nosotros creemos que esta obra se constituye en una herramienta muy útil para la formación profesional, para la investigación y lo más importante, para la aplicación del conocimiento. El profesor Portilla asimismo manifestó que en este libro se consignan los datos de las experiencias vividas por los tres autores y dio su punto de vista en referencia a las temáticas económicas que se vienen presentando en el país. Yo tengo temores, tengo temores serios, porque no se puede competir contra economías fuertemente subsidiadas, que tienen una larguísima tradición y que tienen excedentes, excedentes que aspiran a venderlos en el tercer mundo a precios muy bajos. Y con un dólar en caída, el sector lechero de Nariño y de Colombia se vuelve mucho más vulnerable. La Unión Europea, Suiza, que no está en la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, de tal manera que el riesgo es real y hay que sentarse con los productores a pensar con seriedad cómo se va a enfrentar esa nueva realidad que a partir del 2026 libera de aranceles a los productos lácteos. Por su parte, el docente e investigador Mario Cerón Muñoz, de la Universidad de Antioquia, indicó que este libro es una muestra constante del trabajo académico que se viene articulando con varias instituciones universitarias en el territorio. Es un agrado para nosotros como docentes de instituciones nacionales, como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de Nariño, lograr juntar esfuerzos para desarrollar actividades conjuntas, en este caso productividad académica, libros que le sirven a nuestros estudiantes para su formación integral en el campo de la azotecnia. La motivación principal es que debe existir una construcción colectiva de conocimiento, el trabajo conjunto es lo más importante y eso también permite que las distintas universidades como que unifiquemos criterios y metodologías y conceptos de mejoramiento genético. Esa es la gran oportunidad y ojalá logremos en próximas ocasiones tener más docentes de varias universidades para que el campo del mejoramiento genético sea reconocido en la formación de nuestros estudiantes.